Hace poco mi video de 3 leches de Baileys llegó a 5 millones de vistas en Instagram Y no lo podía creer Entonces decidí hacer un video largo y mejor explicado en mi canal de YouTube Como agradecimiento a todos ustedes que me siguen apoyando Esta es mi versión definitiva del 3 leches con Baileys Bueno chicos, toda esta aventura comienza con un bizcochuelo Mi receta infalible que está en bastantes videos de mi canal Pero esta vez haré una versión más grande para un molde de 24 centímetros de diámetro Tenemos que batir huevos, esta vez 6 unidades o 300 gramos aproximadamente Con 150 gramos de azúcar o 3 cuartos de taza medidora Hasta que lleguen al punto cinta o punto letra Es una crema muy espesa que cae como una cinta Y con la que se puede hacer trazos como letras por ejemplo como ven De allí es que surgen los nombres A continuación podemos agregar la harina previamente tamizada Pero en 3 o 4 tandas porque el objetivo es mantener el máximo de volumen conseguido en el batido Y esta vez son 180 gramos de harina sin leudantes o una taza y media aproximadamente Y así queda la masa lista y no, no lleva polvo de hornear, royal o levadura química Porque es un genovés y tradicionalmente un genovés o un genoas no lleva leudantes Ahora vertemos la masa dentro del molde de 24 centímetros del que les hablé Engrasado y con papel encerado o manteca Y directamente horneamos la masa a 160 grados celsius por al menos 30 minutos El bizcochuelo sale doradito y ligeramente hinchado Personalmente me gusta golpear la base del molde sobre la mesa Con el fin de liberar el aire contenido Y ahora podríamos dejar enfriar el bizcochuelo así Pero prefiero voltear el molde sobre una rejilla para mantener la forma y evitar que la miga se apelmase en la base Mientras se enfría, hagamos mi relleno favorito para una 3 leches Y claro, ya la conoces, es una crema pastelera pero express Porque todo lo hacemos en una ollita En la que echamos 250 mililitros de leche entera 40 gramos de azúcar 15 gramos de maicena Y yo utilizo un huevo pero si lo quieres hacer de la manera correcta, francesa o aesthetic Utiliza dos yemas, ok? Y bueno, ahora solo tenemos que mover, mover y mover Con un batidor de globo y a fuego moderado, ojo Hasta que la solución espese Cuando comienza a borbotear, cocinamos el almidón por 2 minutos más Y es importante seguir removiendo con el batidor Para evitar que se pegue en la base o se queme Apagamos el fuego y como último ingrediente Perfumamos con unas gotas de esencia de limón Y queda lista la crema pastelera express Que si desean, se puede tamizar Para conseguir una textura sin grumos La cubrimos con papel plástico Y refrigeramos el bowl hasta el momento de ensamblar el pastel Después de 2 horas, el bizcochuelo ya enfrió por completo Entonces lo podemos voltear con facilidad Retiramos el papel encerado o manteca Y lo volteamos para decidir si lo cortamos en dos Para rellenar el pastel o no Pero como ya hice la crema pastelera Evidentemente lo corto en dos por la mitad Y así queda la miga de alveolada como una esponja Hermosa Ahora colocamos cada disco de bizcochuelo en dos moldes Del mismo diámetro de 24 centímetros Pero esta vez forrados por el interior Con papel aluminio o papel plástico Que servirá para desmoldarlos posteriormente Y es necesario que los moldes sean del mismo diámetro Así los bizcochuelos mantienen su forma ya embebidos Durante todo el tiempo de refrigeración Con los discos ya listos Podemos preparar ya el remojo de leches Solo debemos calentar en una olla tres tipos de leches En esta receta en particular 400 mililitros de leche evaporada 350 mililitros de crema de leche Y 200 mililitros de leche condensada Yo prefiero que la mezcla esté caliente Así se produce un choque térmico Con la baja temperatura del bizcochuelo Consiguiendo que este último absorba el líquido con facilidad Espero se haya entendido Y solo es calentar Como si fuéramos a dársela a un bebé o un niño No queremos hervir porque perderíamos la cantidad de líquido total Apagamos el fuego Y le agregamos una buena dosis del protagonista en esta receta Entre 100 y 120 mililitros de Baileys va bien Aunque si lo quieren más borracho Le suben la cantidad sin problemas Ya que da elección Removemos por última vez Y con la mezcla aún tibia Embebemos los bizcochuelos Que como advertí Absorben fácilmente líquido Gracias al choque térmico Y como siempre Les dejo tomas más cercanas Para que se deleiten del proceso Distribuido todo el líquido Trasladamos los moldes directamente a la refrigeradora Donde permanecerán al menos 4 horas O preferiblemente toda la noche A la mañana siguiente Preparamos el chantilly para cubrir el pastel Utilizo crema vegetal de la marca Rich Que me encanta por su textura Y ligero sabor a vainilla Ya viene lista solo para batir Pero tiene que estar muy fría De lo contrario no aumenta su volumen Utilizo en total 400 mililitros Y cuando ya se forme una crema Con picos suaves Le agrego unos 100 mililitros de Baileys Protagonista absoluto de esta receta Podría ser un poco más Inclusive la crema es resistente Y no se cortará Solo se necesita batir nuevamente Hasta conseguir integrar el licor Y conseguir picos firmes Ya lista la crema Podemos ensamblar, rellenar Y decorar el pastel Entonces con cuidado Desmoldamos el primer disco de bizcochuelos Sobre el piso de pastel Rellenamos con la crema pastelera express Que previamente batí Por un minuto Para regenerar la textura La distribuimos de manera uniforme Por toda el área del disco Y a continuación Colocamos el segundo disco Embebido por encima Inmediatamente Cubrimos los bordes Con la crema chantilly Al Baileys Así evitamos filtraciones Y por supuesto Cubrimos la parte superior también Para formar una especie De cilindro Lo más liso posible Ya luego podemos peinar O alisar los bordes Y decorar a elección Esta vez Espolvorí canela por encima Con una boquilla rizada grande Realicé una corona de conchitas En la parte superior Y en el centro Finalicé la decoración Mangueando un rocetón de crema Y colocando una cerecita Y así quedó finalmente Mi versión definitiva Del pastel tres leches Con Baileys Con mucho cariño A la comunidad Que me apoya Y sigue En todas mis redes sociales Extraordinario Les juro que el Baileys Le da un sabor sutil Y muy agradable Al tres leches Si mi receta del tres leches Ya es rica Imagínense el nivel Al que se eleva Esta versión Con Baileys Pero mejor Ni se la imaginen Y háganla Estoy seguro Que la disfrutarán Tanto como yo Este fue mi homenaje En agradecimiento A toda la comunidad Que me apoya Y sigue sin importar La plataforma digital Los quiero Y nos Vemos Que me apoya